Como pienso en ti, siento como tú, en tu vida siempre estaré Somos una familia, y siempre en tu corazón viviré Guapa, siempre en tu vida Somos como tú, Morita, pisamos el mismo suelo Ándale, tenemos miedo, sentimos la misma fría, tú eres Guapa, siempre en tu vida, siempre en tu vida Somos una misma familia, Morita, de pura selva Guapa, quien sentí, y siempre contigo, siempre como tú A tu lado estará la misma melodía, en tu mismo corazón Somos una familia, ser, 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 ser Guapa, siempre en tu vida